Samaniego, Nariño, sus noticias, historias y crónicas en Telepacífico Noticias. Gracias, buenas tardes, los saludo desde el municipio de Samaniego en el sur occidente del departamento de Nariño, noticiero descentralizado en Telepacífico Noticias. Ese municipio de Samaniego con más de 50 mil habitantes, son cerca de 16 mil las personas que directa o indirectamente fueron víctimas del conflicto armado. Sin embargo, uno de los mayores temores es que hasta el momento no se sabe nada del paraero de los desaparecidos. La familia de Dora Liliana Álvarez Rojas, de 35 años de edad, asegura que la psicóloga de profesión desapareció el 22 de mayo del año 2008, cuando fue vista por última vez en Samaniego, al sur occidente de Nariño. Desde entonces, en medio del dolor y la rabia, Efraín Álvarez, de 78 años de edad y padre de la profesional, recorre el departamento en busca de su hija, pues de él está seguro que ella está viva. Sí, queremos saber pues lo definitivo, ¿no? ¿Qué sucedió con ella? Porque no ha habido comunicación absolutamente de nada, no se han reportado nunca. A pesar de su condición, viajó hasta la zona montañosa de Samaniego para preguntarle a la misma guerrilla del ELN que si la tienen reclutada a la fuerza, se la devuelvan sana y salva. Saber si de pronto pues la tengan, el grupo pues que es del ELN o de las FARC, saber lo positivo para tener esa tranquilidad y tener esa paz. Los habitantes de Samaniego y de otros municipios que comprenden la región de Los Abades tienen la fe y la esperanza que con los diálogos de paz que se adelantan en Quito, Ecuador, entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia, por fin se saque adelante el desminado humanitario que por lo menos en esta región ha dejado en los últimos 20 años más de 300 víctimas. Campesinos víctimas de minas antipersonales esperan que el desminado humanitario sea el primer gesto de paz del ELN y están seguros que solo así podrán regresar a sus casas y fincas, las cuales las abandonaron ya hace muchos años para poner a salvo sus vidas en zona rural de Samaniego y Santa Cruz de Guachávez, municipios del sur occidente de Nariño. Que también hay muchas minas, entonces ya tenemos la propuesta y esperamos pues a la ELN y si hay delegado de las FARC pues que se hagan realidad las propuestas que nosotros hacimos. Y algo que nos preocupa a nosotros los amariguenses, municipio de Santa Cruz y municipio de La Llanada, dentro del Acuerdo de La Habana que se realizó desafortunadamente estos municipios no están dentro del plan de desarrollo con enfoque territorial y nosotros vemos con preocupación esto, nuestros municipios han sido afectados por la presencia de este grupo. La nota positiva aquí en el municipio de Samaniego es la versión 34 del concurso departamental de bandas que en esta oportunidad reunió a 14 municipios de diferentes regiones de Nariño. 1.200 niños, niñas y jóvenes participan desde hoy en la versión 34 del concurso departamental de bandas que se cumplirá durante tres días en Samaniego, en el sur occidente de Nariño. La paz es posible y más aún creemos que la paz todavía es incompleta, esperamos y estamos casi seguros que la paz con el ELN también se puede dar, se debe adelantar porque nosotros en este territorio lo hemos sentido. Este evento tuvo una grata sorpresa para propios y extraños, la participación de los guerrilleros de las FARC. Pues a pesar del conflicto y de todo lo que se vivió, hoy nos llena de mucho motivo, de alegría y de placer compartir con ustedes por cosas que pasaron en tiempos anteriores debido al conflicto. En Samaniego, Nariño, Winston Viraca, Chapaba, Telepacífico Noticias.